Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Hace ya una semana que empezamos el ciclo de cine dedicado a uno de los últimos rebeldes del séptimo arte. Uno de los que pudiendo plegarse a las Major, estudios manejados por grandes corporaciones, prefiere las producciones independientes, aunque eso le lleve a la auténtica odisea de buscar financiación para rodar sus films. Y es que Jean Jarmusch no es un director cualquiera, es un artista con una visión muy especial sobre el cine. Si estás siguiendo el ciclo, ya te habrás dado cuenta que Jarmusch es un amante del cine de género y en cierta forma replica estas obras, pero de una forma tan particular que si rueda un western pues le sale Deadman. Si rueda un film sobre vampiros, el resultado es solo los amantes sobreviven y si se embarca en una de zombies pues crea la incomprendida, los muertos no mueren. ¿Y qué pasa cuando se adentra en el polar? Pues si se adentra en el polar le sale una obra maestra llamada Ghost Dog, el camino del samurái, rodada en 1999. Antes de comenzar con la reseña me veo con la obligación de explicaros qué es el cine polar por si algún espectador no lo conoce. Veréis, es un subgénero nacido en Francia al final de la década de los 60, llegando a su apogeo y declive al final de los 70, que daba la réplica al cine detectivesco americano. Cuando la novel Bach llegó con fuerza rompiendo los esquemas del cine mundial coincidió con el tiempo con dos revoluciones claras, por un lado el spaghetti western italiano y el polar francés. Estos tres géneros llevaron a la etapa conocida como el final de los grandes estudios. Pero mientras que los norteamericanos podían replicar esquemas de la nueva ola francesa o directamente el western a la italiana, era imposible replicar el polar por culpa de la férrea censura aplicada por el código Geis. El caso es que el cine polar o negro americano, el código moral de la censura Geis les obligaba a nunca empatizar con el malo, este siempre tendría que ser derrotado o redimido o ambas cosas a la vez. En cambio en el polar francés pues se centran en el delincuente, sin dosis morales y revistiéndole de un aire romántico, sin que éste jamás se redima de sus actos en ningún momento. Este extraño policial llegó a su cumbre con el silencio de un hombre o como se llamó originalmente Le Samurai. Me van a permitir que no os cuente nada de este film ya que va a ser la siguiente reseña del canal, pero solamente quiero deciros que amo esta película sobre todas las cosas. Pues volviendo al film que nos ocupa hoy, ya sabiendo lo que es el polar, pues resulta que Yaramuch decide hacer un tributo no solo al polar francés, sino al silencio de un hombre, la mayor obra del género. Y cuando alguien toca una obra maestra corre el peligro de cometer el error de Ícaro, de acercarse tanto al sol, de querer subir demasiado, que la cera de las alas simplemente se derrite sufriendo un batacazo brutal, que en el caso del cine muchas veces termina con algunas carreras de directores demasiado atrevidos. Y en esas va el bueno de Jim y se marca lo que no me duelen prendas en catalogar como una obra maestra. Veréis, para poder seguir hablando de esta película déjenme que les comente un poco de la trama. Ya sabéis que no voy a hacer nunca ningún tipo de spoiler, por eso puedes relajarte y estarte tranquilo en este canal. La historia nos adentra en el mundo mafioso italoamericano de la década de los 90. Un mundo cambiante que ha dejado los antiguos gángster anclados en el pasado. Sus códigos de lealtad y sus normas rígidas se están resquebrajando como si de un edificio en ruina se tratara. El caso es que un miembro de la familia local se ha escapado con la hija de Ray Vargo, el mafioso interpretado por el grandísimo Henry Silva, que vuelve a decir que este actor vuelve a abordar a su personaje. Pues bien, la afrenta de Johnny el Guapo, que es así como se llama al romántico gángster, se solventa con la orden de asesinarle, por lo que van a enviar a uno de los sicarios de Louis, que es un jefecillo local. Este tiene en su plantilla a un asesino a sueldo muy especial, un afroamericano que sigue la doctrina del busido y que siente que debe la vida al gángster mafioso. Su nombre, Ghost Dog. Tras cumplir el encargo, algo no sale como se esperaba, con lo que van a decidir el resto de capos mafiosos terminar con la vida del sicario, empezando una guerra que no va a dejar a nadie indemne. Y hasta aquí te voy a contar. La película es simplemente maravillosa. El guión de Yaramuch roza la excelencia, y su dirección es de las más acertadas no solo de su carrera, sino del cine mundial. Es difícil encontrarle un pero, y de hecho no lo tiene. Su tempo es simplemente perfecto. La cadencia lenta de los acontecimientos contrastan con una tensión que te va a dejar anclado a la silla. Esta película es pura poesía, estando dentro de mis film de nuevo polar favorito, junto a León, El Profesional o Drive. Y además de todos los aciertos, esta película es aderezada con los maravillosos rap de RZA. Y no en vano, el director y guionista es un experto compositor y sabe encajar de maravilla la música con los acontecimientos que vamos a ver en pantalla. Sus planos largos, nocturnos, de vehículos rodando por desiertas calles estadounidenses, el vuelo de palomas, hacen de esas pausas narrativas una joya casi insuperable, que simplemente es mejorada con la interpretación brutal, porque no sé cómo definirla mejor, que hace el grande entre los grandes Forrest Whitaker. Por cierto, una anécdota, si ves que el actor que hace The Ghost Dog de joven se parece mucho a él, no es que veas mal o que sean gráficos creados por CGI, sino que es el hermano pequeño de Forrest, también actor, Damon Whitaker. Jim Jarmusch, el director, es un experto escritor y un amante de la literatura, y que da a los libros en este film un peso bastante importante en la trama. Sin ellos nada sería, no existiría historia ni acontecimientos. Para reforzar esta idea, mete a una niña que hace el grandísimo trabajo en uno de sus primeros papeles, Carmil Wiesbub, y que sirve para mostrar la cultura y la pasión que tiene este despiadado asesino, además de la colombofilia, a los libros y a la literatura. Pero no penséis que esta obra es seria, sesuda, de esas obras independientes que cuesta ver. Veréis, este film conserva la esencia de un cuento. Perverso y oscuro, pero cuento al fin y al cabo. Donde las ovejas no lo son tanto y los lobos feroces hace tiempo que perdieron su dentadura. Aquí los despiadados gángster no hacen más que ver dibujos animados de Betty Booth o el gato Félix. Los asesinatos que cometen son del todo ilógicos, teniendo una de las charlas sobre paridad de género más bizarras de la historia, que por supuesto no te voy a contar y así vas a tener que verla tú y saber a qué me refiero. Veréis, lamentablemente, para los países latinos y para España no está disponible. Cosa que sí lo puedes disfrutar desde HBO Max en Estados Unidos. No sé qué problema tienen con unificar el catálogo. Entiendo que los derechos los pueda tener otra plataforma, pero es que en este caso no es así. Pero bueno, sea como sea, te aconsejo fervientemente su compra, ya sea por DVD o Blu-ray. Si sigues mi consejo, vas a ver una versión del clásico Samurai totalmente original y maravillosa, que te va a tener con el alma en un puño siguiendo las andanzas de este peculiar sicario. No conozco a nadie que no ame este film una vez que lo ven. El film es lento, pero es que también es divertido. El film es cruel, pero también tiene muchísimo sentido del humor. El film básicamente lo tiene todo. Su estructura narrativa es casi perfecta. Tienes la sensación de estar leyéndote una novela o un cuento. Cosa que pocas veces me ocurre con una película. Es cierto que hoy en día estas obras están muy lejos de lo que la gente quiere o, por supuesto, la gente demanda, o lo que piensan las mayor, que es lo que demandamos la gente. Porque en esta película no pienses que vas a ver acción desde el primer momento, que el ritmo va a ser descomunal, ni nada por el estilo. Es una obra intimista y desde el interior, que te cuenta un film que el director ama, pero a su manera. Así que si sigues mi consejo y te adentras en la que para mí es la mejor película de Yaramuch, una joya del cine y una obra simplemente perfecta, que la vamos a completar dentro de un par de días con la reseña del film al que homenajea que no es otra que el silencio de un hombre, que por cierto, si no te la quieres perder y aún no estás suscrito, ¿a qué estás esperando? Verás, ahora en un momento te lo voy a poner muy fácil, porque va a ser una cámara de Super 8 que si le das clic en ese momento vas a pertenecer de inmediato a esta tribu de cinefilos que somos todos los suscriptores al canal. Pero bien, hasta que llegue ese momento solamente tienes que hacerme caso en dos consejos. El primero es que seas muy feliz, o por lo menos lo intentes. Y en el segundo, como no puede ser de otra forma, que vivas el cine.